¿Qué le urge al América? Pues un central. No, pues traen al mejor delantero de la liga, que es Quiñones. ¿Qué le urge al Guadalajara? Pues también un delantero. Y no lo traen, traen un volante. ¿Qué es lo que le sobra, John, al Guadalajara? Volantes. ¿Y traen al Guti? Explícame. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero creo que no sobran, ¿no? No sobran por lo que es el torneo mexicano y quieres esa competencia que creo comentaba Armando al principio, ¿no? Que es importante en Guadalajara. Este equipo, yo insisto, ha concedido tres goles nada más. Es un equipo sólido, que si vamos línea por línea, como bien comentaba Ceci, pues la verdad que no le duele mucho, ¿no? Porque cuando no ha estado mozo, ha cumplido Sánchez también. Del otro lado también se cumple. Los centrales, si no está el Tiba, está el Pollo. En el media cancha ya mencionamos a cuántos, a seis muy sólidos. Arriba. Chivas está bien. Jorge, yo no sé. A lo mejor se equivocó en entrar al Guti. El tiempo nos dirá, ¿no? Pero de qué es un equipo sólido. Y repito, está encontrando la manera de ganar. Está encontrando la manera de ganar. Es verdad que le ganó a Necaxa, que le ganó a Tijuana. Empató con Juárez allá en el Chamizal. Y va ganando, y va ganando además. Ahora, una pregunta para todos, ¿no? En México, hablo México, fútbol, ¿no? Chacarero, como le decimos nosotros en Uruguay. ¿Qué nueve tendrías que llevar a Chivas del fútbol mexicano? Hoy. Está lastimado. Javier Hernández. Bueno, hablo fútbol mexicano. Que juegue la Liga de México. Que juegue la Liga de México. Que juegue la Liga de México. Chacarero. Fútbol chacarero. Ah, pues tendría que ser... No, no puedo. No, no hay. Tendría que ser Henry, pero es imposible. No, no, eso iba a decir, pero dije, me van a tachar de tontos y digo Henry Martín. Pero no está... Furnes Mori, Furnes Mori no puede, ¿no? No es mexicano. No es mexicano. Lo decía bien Sir John. Ah, caray, yo lo vi jugar en el Mundial, ¿eh? Pero en la zona de Argentina. Pero en la zona de Argentina. Creo que en la zona de Argentina. Estoy equivocado. No, estoy equivocado. No, pero Guadalajara no contrata naturalizados. ¿No? No. ¿Contrata? Contrata hijos... Nacidos en México. O hijos de mexicanos. O hijos de mexicanos. Pero naturalizados, ¿cuándo ha jugado un naturalizado en el Guadalajara? No, no, no. Nunca. No, no, no. Oye, regresando a lo que decía Sir John, creo que el armado de Chivas no está mal. Creo que es inteligente. Evidentemente es limitado, por lo que decimos, ¿no? La limitante de solamente futbolistas y ya sabemos las complicaciones que se le tiene en el mercado también a Chivas. No está mal armado. Tiene prácticamente dos futbolistas por posición. Quizás lo que le está faltando a Chivas es que los jugadores de peso estén en su momento, ¿no? Porque el Pocho no está, Alexis no está, tenemos el caso de Marín. Lo abucharon, ¿no? Al Pocho lo abucharon. Los dos delanteros que tiene Chivas son muy interesantes. Marín. Y Ríos. Y Ríos. Son interesantes, pero no están en su nivel. Pienso que si Paunovic logra poner a estos futbolistas en su nivel, entonces yo creo que Chivas todavía podría dar mucho más en el campo. Pero no me lo vendas, Armando, como un equipo súper profundo. Podría ser campeón. No sé, yo. No agarras la boca que va a llegar a la final otra vez. Basta con ese discurso. Lo hiciste el año pasado y casi le atinas. No, casi. Ya, no agarras la boca, va a llegar a la final otra vez. Bueno, por esta jugada lucharon al Pocho, que fue la contratación bomba, Claudio, del torneo anterior y que la verdad no se echó al equipo al hombro como todos hubiéramos pensado que tendría que ser, ¿no? Falló un penal y, bueno, los jugadores fallan y anotan esto. A mí me parece increíble que abuchean a un jugador solamente por esto. Pero yo creo que es un cúmulo, Claudio, ¿no? De malas actuaciones. De un tipo de desesperada más. El torneo pasado sí se echó al equipo al hombro, ¿no? Por ahí hubo uno que otro juego que igual. Hasta el clásico con el América. Ahí se escondió. No apareció, pero yo creo que sí le dieron la capitanía. Y creo que, mira, en Chivas, a mí también me tocó fallar dos penales seguidos y también la gente me silbaba y a todos, ¿eh? Al Pocho, el último penal también lo falló contra Laclas en las finales, si no se acuerdan. Entonces, ¿cuándo la gente se queda con eso? Y ahora que vuelve a fallar, por eso se meten con él. Aparte, en el partido estuvo muy erróneo, ¿no? En algunos pases. Incluso lo termina sacando Panovic.